Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a ver los ganadores de esta semana en Dragon Ball Xenoverse 2 en el festival de los universos aquí están los resultados del festival de los universos de la semana pasada primer puesto es para el universo 7 o sea no hace falta que universo 7 ya se sabía trunks gracias universo 7 siempre manda siempre gana enhorabuena el equipo ha quedado primera posición si no me ha ganado preocupéis todavía estáis a tiempo no os olvidéis de comprobar recompensas y la posición de vuestro equipo bien vamos a las posiciones de nuestros equipos vamos a verlo todo hoy os traigo una nueva actualización donde vamos a ver ciertas cosas que os van a gustar volvemos a tener aquí a vegeta vale esta semana la actualización que tenéis vale la actualización que tenéis esta semana es si me deja el juego y os lo puedo enseñar vale os lo voy a enseñar ahora mismo pero hoy el vídeo va de la recompensa en es más que nada va sobre algo que nos han regalado que nos va a gustar mucho que es el botón de cenosama ese botón que tengo unas ganas tremendas de verlo porque yo no lo pude probar en la semana número 2 o la semana 3 creo que era no lo pude probar no hice misiones y esta semana hemos podido hacer las misiones con lo cual estamos con el botón de cenosama por ahí a ver si no os lo enseñan bien se han ido las misiones de ataque vale y ahora lo que hay de bonus es las combates y limitaciones uno versus uno vale pero bueno aquí tienes todo aquí tenéis todo vale ver calendario ya está obtener 10 puntos de gloria los combates de liberación las partidas de jugadores partidas igualadas en línea vale que queréis que os diga 10 puntos de gloria esto me entendéis no me entendéis quedan tres semanas la semana 9 será la última en la cual vamos a poder ganar un montón de cosas posición del equipo todavía no se sabe porque no tengo puntuación de gloria suficiente pero vamos a ver las recompensas que esto es algo que sí que tengo muchas ganas que de enseñaros y tengo ganas de enseñaros el botón de cenosama como me vuelvan a dar las bolas de dragón vamos a tener un problema vale tenemos medalla de p 150 y tenemos el botón de cen o vale esto es la primera vez que lo consigo botón de ceno regalos aceptados conectamos vale vamos a irnos a la bolsa lista de objetos vale no puedo tener 25 bolas de dragón no vale no puedo tenerlas las tengo todas y ya está botón de cero un botón especial para aquellos a los que se no considere dignos usarlo llamará a ceno y liberará un poder inconmensurable no se puede usar en modo versus ni en misiones de ataque yo esto quiero saber cómo se activa me gustaría saber el botón de ceno cómo se activa porque debe de ser brutal este botón de aquí debe de ser brutal pero no sé cómo se activa botón de ceno un botón especial para aquellos que se no consideren dignos usarlo llamará a ceno y liberará un poder inconmensurable no se puede usar en modo versus ni en misiones de ataque esto no puede estar aquí aquí tampoco como se usa el botón de ceno es que sólo lo raro que donde usamos el botón de ceno porque sería sería bueno saber dónde utilizamos este botón vale gente el botón de ceno sama se puede utilizar en objetos de combate vale no se puede utilizar en modo versus ni en misiones de ataque pero vamos a probar este botón de ceno sama en pues alguna misión no alguna misión que podamos llevarlo y realmente podamos liarla en dragon ball sin over 2 porque con esto con eso sería brutal de liarla sería brutal liarla podríamos enfrentarnos algo relacionado con el torneo de poder podría estar bien no sé si hay algo más del torneo de poder ronda 2 del torneo de poder a ver algo donde podamos utilizar la caída del saiyan supremo los votar a super saiyan legendario definitivo es que yo creo que hay no bueno podemos utilizarlo plan cero mortales podríamos utilizarlo aquí eh que es donde ceno suele hacer escena también en el torneo de los universos pero aquí normalmente ceno suele hacer escena y estaría bien de hecho me voy a llevar de hecho me voy a llevar a tranza a taranza taranza vale a taranza y a vijira 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 super saiyajin bluta es que vegeta vale pero me podría llevar un momento es que esto hay que pensarlo gente a vijira super saiyajin bluta vale pues vamos a utilizar el botón de ceno porque me hace especialmente ilusión utilizarlo a ver nos da un poder extremadamente épico podríamos utilizarlo junto al ultra instinto que estaría muy bien vale espero que no sea solo un uso que sea más me ha dado un poder ya está no me digáis que he perdido el botón bueno lo he perdido en esta partida pero lo seguiré teniendo ¿no? vale lo seguiré teniendo ¿no? vale pego una paliza que lo reviento vale somos dignos somos dignos gente de llevar el botón de ceno somos dignos de llevar el botón de ceno gente no se va el poder creo ni el poder ni el ultra instinto vale voy consiguiendo aquí se transforma en super sean rose pues está bien que aparezca ceno sama quitamos mucho quitamos mucho gente quitamos muchísimo aquí está la verdadera prueba aquí está la verdadera prueba aquí está eh los elimino de una eh los elimino de una eh vale vamos con el andro de 16 ah se me ha ido el poder ya bueno ¿qué querías mar? que si hubiese el poder ahí latente toda la vida ¿o qué? no hombre no podía ser eso pero está muy chulo está muy chulo no 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 me voy a unir a ti vale no me voy a unir a ti no me voy a unir a ti black vale 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 no está mal vale 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 sigue vale 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 pues el botón de ese no está oa está bastante chulo eh vale habrá que destrozar al androide este fuera vale vale vamos a ver si podemos destrozarlo esto con dos meditaciones con dos meditaciones está esto conseguido hombre dos meditaciones y tres rugidos gigantescos mirad que rápido vuela claro pero lo tengo que dar claro lo tengo que dar pues el botón de ese no me ha sorprendido gratamente eh hará falta saber si el botón lo vamos a conservar o es de un solo uso porque si es de un solo uso la hemos liado si es de un solo uso gente la hemos liado con el botón y ya no hay más botón ni hay más tutía espero no haberla liado eh espero no haberla liado espero no haberla liado vale perfecto rámite definitivo comprobaremos si el si el botón está en el sitio espero que si espero que el botón esté en el sitio porque sería espectacular vale aquí tenéis como utilizar el botón de cenosama que no está mal que podéis utilizarlo que podéis disfrutarlo que podéis darle bastante caña al botón y y conseguir eh bastantes cosas increíbles no en dragon ball xenoverse 2 como puede ser pues como estáis viendo pues eh darle un poder más a tu personaje añadido el ultra instinto y demás que eso pues bueno pues siempre viene bien siempre ayuda y siempre es gratificante pero vamos a ver si el botón lo continuamos teniendo porque sería increíble el el tener no eh solo yo solo tenía una unidad espero que se pueda utilizar más porque dos botones en todo el torneo y que lo podamos utilizar dos veces no tiene mucho sentido no pero bueno vamos a verlo ahora eh que tengo muchas más ganas de ver este botón eh tengo muchas ganas de ver este botón bolsa objetos eh seguimos teniendo ah no lo tenemos no lo tenemos eh lista de habilidades lista de equipo personalizar cambiar objetos ala solo era uno eh solo era uno ala solo era uno eh bueno eh pues ya lo habéis visto solo era solo era un uso vale lo cual me ha dejado un poquito pensaba que podíamos utilizarlo más veces solo es de un uso te quedas un poco meh pero bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros tenéis el botón activo lo volverán a dar eh supongo que lo podremos volver a comprar en un futuro así que no temáis por eso comprar en la tienda o eh hacer cualquier cosa vamos a la tienda de ASP pero yo creo que accesorio regalo super alma yo creo que lo podremos comprar en la tienda eh creo que lo podremos comprar ahora mismo estará todo a cero vale y en la tienda de objetos tienda de ropa tienda de combinaciones tienda de habilidades creo que no eh creo que no tienda de objetos creo que tampoco eh no no el botón de Zenosama o lo ganamos en el festival de los universos o nada y solo nos dan solo nos dan que mal no solo nos dan dos un poco feo eso no un poco feo pero bueno lo habéis visto aquí en el canal y espero que os haya gustado dadle al botón de like Insan Gaming para juegos muy baratos canal secundario oficial donde estamos subiendo un montón de juegos del universo de los videojuegos y un montón de cosas realmente increíbles espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente gracias chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan